Ahora que puedo ver las cosas como son Ahora que espero ver la juventud al sol Se ve tan vida cuando pasas el llan Se ve tan vida que me hace el río Se ve tan buena realidad que me tendrás La razón que suyo reír Ah, que todo harás por quedarte junto a mí Nunca le hables porque no sé qué decir Cómo le explico que me siento así Porque no logro superarte en mi visión Quieras el miedo, cuida el corazón Se ve tan buena realidad que me tendrás Largas noches sin dormir Ah, que todo harás por quedarte junto a mí Ah, no Ya tan buena realidad que me tendrás Largas noches sin dormir Ya tan fiel la soledad Que todo harás por quedarte junto a mí Ah, no Nunca entendí porque la vida me hizo así Será por eso que hoy no estás cerca de mí Yo cuando quiero estar con vos Yo le doy la imaginación Te siento así